En las minas hay un grupo de muchachos armados. Pude presenciar cómo a la muchacha le quitaron sus dos manos con un machete. La hizo poner las manos en un tronco, en un tronco de un árbol que estaba allí, y primero le cortó una y le dijo que eso era para que no robara más, que ahí no se podía hacer lo malo, y la muchacha pegaba gritos y gritos y gritos, y luego le cortó la otra.